Buenas, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Quiero compartirles con ustedes el festejo de carnaval acá en el campito que está al frente de Garrahan. Ahora igual voy a girar la cámara, voy a filmar bien. Hay muchas cosas lindas para disfrutar y muchas cosas también para comer. Se están vendiendo tamales, empanadas, papuchas y bueno, también vi choripán por ahí, vi un montón de cosas. Entonces, bueno, quería compartirles este momento, miren. Ahora voy a girar la cámara, igual van a poder disfrutar bien de todo. Mucha gente se reunió, la verdad que es muy lindo, muy lindo evento. Se están armando acá. Bueno, voy a disfrutar de algo, de algunas comiditas, voy a comprar, voy a mostrarles qué hay para comer. Igual vamos a comer algunas cosas, no todo, ¿no? Y también para tomar, porque hay mucha bebida también para degustar. Así que voy a... Ahora, ahora, ahora vemos, ahora vemos. Me bautizaron, me llenaron de talco. Talco, harina, no sé qué será. Me parece que es harina. Bueno, mirá lo que te decía, ¿ves? Hay papuchas y hay empanadas. Y bueno, y nos preparamos un rico vaso de fernet con coca. Así que vamos, vamos a disfrutar. No sé por qué empezar. Bueno, había choclo, también choclo con queso. Pero eso no, 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 no pedí. Pedí esto nada más. Vamos a ver qué tal, qué tal es a esto. Está bueno. Bueno, el sabor de la papa con salchicha, ya lo sabemos, ¿no? La empanada es lo importante, a ver si está buena la empanada. No, 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 no. Voy a pausar el video y nos vamos para allá. Sí, y nunca ando a que tome el fernet, ¿no? Pero el fernet de Córdoba. De verdad, el fernet de Córdoba. Bueno, acá están vendiendo cerveza. Debería de estar tomando un toromelo. Claro, un rico toromelo, ¿no? Un vino toro con pomelo. Pero bueno, trajimos fernet. Nosotros trajimos una conserva con fernet y coca. Ah, rico, che, ¿eh? Buena química, buena química. Ah, delicioso. Ahora sí, vamos a ver un poco de nuestra cultura del norte, nuestra cultura cujeña. Ah, dece, ¿no? ¿Qué es lo que nos dejó? Ah, buén. Ah, dece, ¿no? Ah, dece, no? Ah, dece, no? Ah, dece, no? Ah, dece. Ah, dece lee. ¡Gracias! 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 Sale la luna, sigue chupando, crecerá de estos borrachos, tan queridos pero borrachos, sale el sol y sigue chupando. Sale la luna, sigue chupando, crecerá de estos borrachos, tan queridos pero borrachos. Si si, nevita linda, si si, nevita, contigo me vas el anto, contigo me dejas mal. Si si, nevita linda, si si, nevita, contigo me vas el anto, contigo me dejas mal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡ псих J Clerk! ¡Halta que llegue otro canal ! ¡Yay! ¡Ay!! ¡Ayb星! ¡Ay! ¡Ayb星! ¡Aunterrame! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esto fue todo, espero que les haya gustado el video Compartir un poco de la cultura del norte La cultura cujeña Cujeña, salteña Y un poquito de Bolivia también Bueno, nos vemos en otro video Suscríbanse en el canal, activen la campanita ¡Chau, chau!